Los videos previos al debut de Jimin como un hip hop barra baile callejero han resurgido y se han apoderado de internet, y los fanáticos están asombrados por su nivel de talento incluso desde una edad tan temprana. Hace solo unos días, Kmedia publicó un artículo lleno de elogios para Jimin antes del debut, trazando su camino hacia el estrellato con una entrevista de su director en la academia Yusdance que lo llamaba un banco de ideas, y el artículo que lo describía. Como el líder de la popularidad de su grupo con su hermoso baile. Lea aquí, y los videos recién descubiertos explican exactamente por qué Jimin fue y sigue siendo muy elogiado como bailarín. El 3 de enero, se revelaron algunas imágenes de Jimin bailando durante su tiempo en Yusdance Academy antes de unirse a Big Hit, y todos los que lo vieron quedaron impresionados. Mostró un talento tan extremo para hacer estallar y bloquear, ejecutando cada movimiento sin problemas como un profesional, pero solo tenía 16 años en la escuela secundaria. El video fue compartido por Dance School Canex y Ancaria, y era una grabación de una batalla de baile que tuvo lugar en 2011 entre Yusdance Academy de Busan y MJC Dance Studio de Pouhaang. Un comentario en el video compartido señaló la técnica de control y aislamiento de Jimin mientras era extremadamente detallado en su baile, que dijo que es una técnica más difícil de dominar en el baile de hip hop, pero Jimin la ejecutó tan impresionantemente bien que para él, Jimin ganó el batalla. Lo mismo puede decirse de la multitud sobre la base de los vítores por él. De hecho, también se reveló que Jimin había ganado una batalla de baile contra un conocido profesor de baile durante ese mismo periodo cuando estaba en la escuela secundaria. El maestro dijo que era demasiado bueno y que era un genio de la danza pop. Esto muestra cuán alto era su nivel de talento incluso desde una edad tan temprana, y es sobresaliente lo versátil que es como bailarín dado el Jimin que se conoce hoy como uno de los mejores bailarines en diferentes bailes como el moderno, el contemporáneo y el tradicional dance, y uno de los mejores en baile K-pop. Otro fan compartió un video de Jimin bailando durante una ceremonia de boda para uno de sus maestros, indicando que de todos los estudiantes de bailarines, él fue el que fue seleccionado para un baile en solitario y muestra el gran respeto que tenían por él. Mirando hacia atrás en el programa American Hassan Life lanzado en 2014, es evidente cuánta experiencia tenía Jimin en las batallas de baile callejero solo por cómo actuó en el programa. American Hassan Life es un reality show en el que los miembros de BTS pasan dos semanas en Los Ángeles con tutores de hip-hop, donde llevaron a cabo diferentes misiones destinadas a ayudarlos a experimentar la verdadera cultura hip-hop, para ayudarlos en su viaje profesional, como grupo. Había hecho su debut en 2013 como grupo de hip-hop. Jimin exhibió tal poder y confianza durante las batallas, demostrando que ésta era su toba, y siempre se destacó contra los oponentes. Incluso tuvo la oportunidad de coreografiar algunos bailes, y terminó funcionando muy bien para su grupo, ya que ayudó a resaltar los mejores atributos de su baile y el de su compañero de grupo para ayudarlos a brillar durante la batalla. Los fanáticos mencionaron otros clips de Jimin antes del debut que también mostraron su talento y habilidad para hacer estallar y bloquear. Su interpretación de las canciones seleccionadas para los bailes fue tan diferente e impresionante, y su control corporal fue nuevamente un punto para aplaudir. Sus vídeos de práctica de baile de bailes coreografiados por famosos coreógrafos también retrataron su innegable talento y capacidades. Aquí hay algunas reacciones de los fanáticos al descubrimiento de estos videoclips. Mientras tanto, los fanáticos también encontraron algunas de sus fotos tomadas durante sus años escolares, mostrando que siempre fue un estudiante ejemplar, absolutamente guapo, siempre rodeado de amigos y con gran popularidad entre sus compañeros, siendo un estudiante de baile de primer nivel en el departamento de danza. Jimin es un enigma de la danza y su talento es innato, como se ve en estos vídeos. Más tarde creció para cambiar su enfoque y aprender nuevos estilos de baile, incluida la danza moderna y contemporánea, y es el dominio de todos estos géneros lo que lo ha convertido en el bailarín del K-pop más comentado y elogiado en la actualidad. Más tarde creció para cambiar su enfoque y aprender a cambiar su enfoque y aprender a cambiar su enfoque y aprender a cambiar su enfoque. Más tarde creció para cambiar su enfoque y aprender a cambiar su enfoque y aprender a cambiar su enfoque. Más tarde creció para cambiar su enfoque y aprender a cambiar su enfoque y aprender a cambiar su enfoque. Más tarde creció para cambiar su enfoque y aprender a cambiar su enfoque y aprender a cambiar su enfoque y aprender a cambiar su enfoque. Más tarde creció para cambiar su enfoque y aprender a cambiar su enfoque y aprender a cambiar su enfoque. Más tarde creció para cambiar su enfoque y aprender a cambiar su enfoque y aprender a cambiar su enfoque.